Bueno, pues vamos a continuar en la tercera de las agrupaciones que tenemos en esta segunda semifinal del concurso de agrupaciones de carnaval Villa de Manilva. Son procedentes de Algeciras, con letra y dirección de Jesús Tapia, música de Fali Pastrana. Vienen vestidos de una manera muy peculiar porque algunos de ellos vienen disfrazados como si vuelven a casa después de fiesta, que se cruzan con los que salen por la mañana a correr, por ejemplo, a hacer deporte. Son una chirigota y los recibimos con un fuerte aplauso a las claras del día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Soy en Manilva! ¡Ya están! ¡Me vejo! La, 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 la. Ha sonado el último tema, ya nos echan fuera del local. ¡Cabrones! La luz de solto la cabeza nos devuelve a la cruda realidad. Ya se escuchan las esquinas, yo ya no bebo mal. Hasta aquí se escucha el griterío, ya la noche de fiesta acabó. Y a las claras de día, se lo va a correr siempre yo. Me está mirando esa gente, vámonos. No te fíes de la apariencia y las hechuras de su ropa. Son víctimas del deporte y del ejercicio. Y le pollan las cabezas destrozadas. Se te contra todo el cuerpo. Los ven corriendo hasta ahora y te cagan con sus muertos. Si yo, tú me conoces a mí de algo, pa' decirme na', eso lo primero. ¿Qué haces? Por romper hielo. ¿Tú qué quieres? ¿Pemera? No me toques los huevos. Oye, perdona, que está en el suelo. ¡Toy! Bueno, por eso. ¿Qué hago contigo, monstruo? ¿Qué hago contigo? Dime qué hago. ¿Qué hago contigo? Que estás corriendo a las siete de un domingo. Que estás lloviendo. No te lo explico. Tómate un cubata que te baquea tondito. Estas son las cosas que te cuentan cuando empiezas a amanecer. Unos vienen ya de puerta y otros salen a correr. Una vida sana y otra de alegría. Dos formas muy diferentes, pero dos formas de vida. Oye, ¿sabes lo que puedes encontrarte cuando salgas por la calle? Y haga un busito que viene en la parte alta. A la clara de día. ¡A la clara de día! 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 ¡Já 철, já 철! ¡Já 철, ya 철! ¡Já 철, ya 철! ¡Já 철! Yo he pedido un bombón. He pedido una bombón. ¡No nos salcombra! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Un poquito de ayuda. ¡La arte, por favor! Voy a correr la arte, por favor. ¡Está bien, vamos! ¡Vamos a correr la arena! ¡Vamos a correr la junta! ¡Vamos a correr la junta! Es uno solo en el boquete, ¿eh? ¡Es saludable! ¡Es saludable! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a cantar, por favor! ¡Canta con nosotros! ¡Vámonos! 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 ¡Vaya, a finales! Quiero decirte la cosa clara Cariño, escucha, lo siento mucho No puedes tomar, y aunque te quiero de verdad Esta historia ya se acaba Todo se ha quedado y nada, este es el punto y final Me devolviste en estos años la ilusión Y despertaste sentimientos tan profundos Que junto a ti llegué a sentirme el hombre más Feliz del mundo Para mí fuiste la reina y la mujer más especial La niña de mi sonido, la más bonita, la más bonita La hembra más elegante Y después de ese romance de locura y de pasión Me rompiste el corazón y no siento lo de antes Te volviste caprichosa y celosa para rabiar Y no parabas de estar pendiente de las demás Puede que solo necesite algo de tiempo Y si otra vez caigo en tus redes y me arrepiento Sé que con parza tú me vas a perdonar Porque es verdad es el rumor que ando con otra Y es que a mi fuerza llamadora sinigota Una vez más Una vez más Una vez más ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! Amigos, el micro abajo, de siempre. Ocio, fuera mi mamá. Ha bajado corriendo por el cochinero. A ver, Rami. Por favor. Eh, vamos a cantar, por favor. Yo voy a cantar, pero el patazo lo hago. Un momento. El micro, ¿no? ¿Qué? Que no sé. ¡Ay! Un momento. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mirad! ¡Mirad! ¿Yo? ¿Ya haces? ¿Has derrapado una persona o le he derrapado otra? Pero me metes patas. ¿Y tú? ¿Y tú qué? ¡Sí! Me dice que él, yo, y ya! Me dice... ¡No! Me dice a Sabatez. ¿No? Con mi amigo no, él le dice nada para ti, ¿eh? ¡Maricona! Lo hice para allá ahora que hay un control. Hay un control ahí. Ahí la puerta, la puerta. Yo soy delipado, yo también. ¡Eh! 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 ¡Y el mejor tenista! ¡Ah! ¡Ni el mejor tenista, Rafa Nadal, yo es que lo idolatro! ¡Yo! ¡Yo lo invito siempre en el espejo del cuarto baño! ¡Y! ¡Eh! Me cargué el lavabo de un manotazo este domingo. Y ya dije yo cuando me paré y mi eres propicio. Soy como Rafa Nadal porque yo también te parto el servicio. ¡Eh! 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 ¿Quién? ¿Quién? Yo! Yo! ¡Yo! Bien, es frío. Escúchala. Yo, pero no si te das la menor. No, no pasa nada, no. No, no pasa nada. Eh, yo me paro. No hablas pa' él. No hablas pa' él. No hablas pa' él. No, es monfraverilla después. Vamos. Vamos. Vamos a decirle una, dos, tres. ¡Otra! ¡Mariconas! Lo mejor de salir a correr. Es cuando me tiro en el sofá y le dan por culo. ¡Patica, baby! Apenas sale el sol y tú ya estás corriendo. Nada más que verte ya me estás doliendo. Si me paro y pienso en lo que estás haciendo, los juguitos de chien, me se remueven por dentro. O tú podías probar. Vente conmigo a entrenar. A mí me importa un carajo, yo me voy a desayunar. Vente conmigo, ya se hago el rato. Vente tú a correr, vente tú a correr. Ví a correr un carajo. Por no es pa' matarlo. Por no es pa' matarlo. Por no es pa' matarlo. Me he comprado un reloj, que me marca los pasos. Si me lo pongo yo, me marca los pelotazos. ¡Ya, ya! ¡Casio! Me quedo contigo. Bailando. 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 Bailando en todas las fiestas. Bailando. Hay muchos personajes. Que tú te puedes escuchar. El juntaba antena. El reparte cartas. El que te dice. ¡Esto es un temazo! Y el que más me mola. Y dí que es mentira ahora. ¡Guau! Tu padre en una goda. Salgo de la discoteca con un hambre pa' rabiar. Y a esa hora solamente haya abierto un kebab. Y le digo al empleo. Por bellanza guardar. Por melo de pollo. Por melo de cordero. Con patata y refresco. Son tres euros. Ay, qué bueno, qué bueno el kebab. Qué bonito y barato. Y aunque ahora está muy bueno, voy a potar dentro de un rato. Toma pa' ti. Pa' mí. No me como la cebolla que se repite un montón. No. Me como los tomates. Se los quito del tiro. No me como la de suga. Desde luego que al final. Siempre me quedo con hambre. Siempre me quedo con hambre. Cuando traes como un kebab. Que lámelo... No me has hecho. Ahí. Venganos hoy, no como nada que sea de animal Y ahora mismo pa' desayunar, estoy haciendo un pedazo de plan Recomendado por mi amiga Yoli, un desayuno que limpia el organismo Me tomo una cuchilla de aceite y luego un diente de ajo batido ¿Cómo te está funcionando ese plan? Recomendado por tu amiga Yoli, con tanto ajo y tanto aceite Ahora cago a Lioli A todos los borrachos, ahí vamos a poder cantar En barco, vamos a decir, la verdad de la puta De marrugados ciegos, dando voces por la calle Y los vecinos y la gente, deseando que te calles ¡Cantale algo chul! ¡Cantale algo chul! La letra es mí ¡Cantale algo chul! Y dejas un hueito y otro ¿Quién le quedas quieto ya? ¡Cantale algo chul! Llevo dentro una paloma ¡Ay! ¡Ay! Soy una jaula ¡Ay! ¡Bien! 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 ¡Cantale algo chul! ¡Cantale algo chul! ¡Cantale algo chul! Un little mano de San Roque ¡Bien! ¡Norrigona! ¡Au! ¡Au! Estoy viendo tengo la barriga. Ahí, ¿ves? Bien. Está fino, eh. La cara de Obama... ¡Eso! No salen los billetes de mi sueldo. Porque si saliera la cara de Obama sería dinero de droga. ¡Eso! 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 ¡Vamos a cantar, a cand oke! ¡Que le contadene! ¡Lo importare! ¡Que les deis actos! ¡Vale encima a cand oke! ¡Que no vaya del toco de los impostale! Que no, los impostaleis! ¡Si lo hacen a va! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Pues ahí los teníamos a las claras del día, desde luego nos hemos rechido muchísimo con ellos.